Políticas represivas, violencia institucionalizada, crisis migratorias, destrucción del medio ambiente. Vivimos en un presente distópico. ¿Acaso no existen alternativas? El mundo está condenado a su fin y no podemos hacer nada al respecto. Pero, ¿a quiénes, después de todo, les sirve que asumamos esa actitud? En el octavo encuentro de Clubes de Lectura, nos reuniremos para conversar acerca del presente en el que vivimos y de la imaginación como forma de resistencia. Encontraremos nuestra ruta en la literatura de ciencia ficción distópica. Te esperamos el sábado 5 de octubre en el Parque Biblioteca Fernando Botero San Cristóbal. Entrada libre con inscripción previa. Mayores informes www.bibliotecasmedellin.gov.co Un evento del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín y el Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Realidad de la Alcaldía de Medellín en asocio con la Biblioteca Pública Piloto.